bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bit mi nombre es héctor en este pequeño vídeo tutorial que vamos a compartir es cómo poder ingresar al firmware a través de un super usuario en un deber en marcada agua qué es lo que sucede cuál es el escenario muchas veces nosotros queremos ingresar al firmware y nos sale que el usuario está bloqueado o contraseña equivocada verdad y no podemos ingresar entonces el objetivo es poder ingresar a la configuración del firmware del deber en el ver otro híbrido el motivo como les comenté se olvidaron la contraseña un hacker ingreso y modificó la contraseña se desconoce el motivo pero finalmente no se puede ingresar al firmware entonces qué es lo que yo debo de considerar esto es lo que sucede yo voy a ingresar por ejemplo con el usuario admin seis veces ocho o seis veces seis pongo la contraseña y me sale contraseña no válida no puedo ingresar a ver el historial a ver las cámaras lo que pasó anteriormente entonces básicamente lo enfocado en cuatro bloques primero disponer de las contraseñas del usuario admin ojo del usuario admin eliminar los usuarios excepto admin y default crear nuevos usuarios con sus respectivas contraseñas y el último punto el punto 4 modificar las contraseñas del usuario admin entonces vamos a ver cada uno de esos disponer las contraseñas quienes te dan este te da la contraseña le puede dar la persona que te instaló te vendió las cámaras pero estas contraseñas que se lo conoce como súper claves no verdad te la da el fabricante el fabricante del grabador en este caso es un deber de marca de agua el fabricante que está en la china mandó un correo electrónico en los cuales consiste te pone el año el mes el día y las contraseñas de admis fíjense bien que las contraseñas solamente es válido para un día no verdad por ejemplo tenemos el día 12 13 14 hay que considerar el horario que están ellos está correo que te mandan ellos es considerando su horario quiere decir que si tú no las 4 de la tarde aquí allá son las 4 de la mañana no verdad y tendrías que considerar la contraseña del día siguiente entonces eso hay que considerar muy muy bien porque puedo ser que hoy día sea 13 pero en la china es 14 yo tendría que utilizar la contraseña 14 y estas son las contraseñas te dan tres contraseñas con respecto al usuario admin entonces yo pongo el usuario admin y pongo las contraseñas que ellos me enviaron si es muy probable que si pueda ingresar ya ingresando verdad recordemos que solamente me sirve para un día la contraseña no verdad no me sirve para más entonces como yo he creado contra otros usuarios no me acuerdo la contraseña me han cambiado la contraseña y tú vas a eliminarlas con los usuarios donde los encuentras los encuentras en sistema en config sistema y lo vas a encontrar en cuenta la verdad tienes config sistema cuenta vas a dar número de usuarios nombre del usuario a qué grupo pertenece eso es en otro vídeo que ya está disponible en este mismo canal puedes modificar borrar y el estatus ingreso local porque porque yo ingresé con 6 veces 8 me dice que ingresé con seis veces 8 está normal normal entonces tú puedes eliminar todas excepto no te va a permitir eliminar admin y tampoco no intentes borrar usuario por defecto porque este es el súper usuario entonces estos dos no no uno no lo vas a poder eliminar y no te aconsejo que elimine ninguno de esos dos entonces tú ya tienes que eliminar ahora tienes que crear crear para después poder ingresar verdad entonces tú creas en este mismo ambiente pones añadir usuario y creas un usuario pones el nombre del usuario bueno si quieres le pones el checkbox reutilizable para varias personas ingresen con el mismo usuario pones el password la contraseña confirmas contraseña y en qué grupo cuando es admin significa que va a tener todas las propiedades va a poder reproducir bonito de las cámaras exactamente tienes usuarios y le pones guardar te va a salir un mensaje dice es un usuario añadido y se va a alistar aquí la verdad siempre gritó roxana pedro pablo etcétera aquí tuviera salido el nuevo usuario bien entonces como habíamos conversado viendo las etapas no verdad o las partes tengo disponer de contraseña te la da es el fabricante eliminas porque no te acuerdas los usuarios excepto admin y default creas nuevos usuarios yo te toca modificar llega el momento en que muchos clientes me dice sí pero no puedo modificar o no puedo ingresar con admin es que todavía no has hecho nada pues todavía no has hecho ningún efecto o has hecho algún proceso entonces para poder modificar el usuario admin recuerden que ese está bloqueado no verdad tienes que salir salimos del firmware e ingresamos con el con el nuevo usuario que creamos o modificamos su contraseña tú al usuario seis veces ocho lo eliminaste creaste otra vez ejemplos de veces ocho y le pusiste seis veces uno por un ejemplo verdad tú ingresas con ese nuevo usuario porque porque tú vas a afectar no puedes modificar el usuario admin usando el usuario admin por eso tienes que ingresar con un nuevo usuario te vas a la parte de operaciones a pagar y te dice que que vas a pagar el equipo lo vas a reiniciar o vas a salir cuando tú le pones salir él te va a pedir te vas a ir al inicio quiere decir que va a pedir el nombre del usuario y la contraseña aquí le vas a ponerle que tú nuevamente lo creaste o lo modificaste no ingreses con admin no ingreses con admin porque admin es el que vas a modificar la verdad tampoco no te va a permitir ingresar entonces tampoco no le vas a poner la super clave la idea es que lo dejes separado no afecte a él estando en cuenta vas a tener el botón el icono modificar y aquí le vas a poner admin y lo dice cuál es la contraseña anterior la contraseña anterior es el código que te entregaron la contraseña de super usuario que recibiste y si pudiste ingresar al firmware aquí le vas a poner quiere decir que por ejemplo tú pusiste es originalmente para crear los usuarios o modificar los usuarios te enviaron y te cogió por arte el día 13 te cogió esta contraseña entonces esta misma contraseña es la que le vas a colocar la verdad que es la que está válida te vas a poner aquí y le puedes poner la otra contraseña no te consejo que le pongan la misma admin admin porque le vas a dar chance al hacker para que poder ingresar admin admin confirma la contraseña le pones grabar y te va a decir modificado nada más y con eso ya puedes ingresar espero que les haya gustado recuerden que nosotros nos especializamos en lo que son cámaras de seguridad circuito cerrado de cctv gracias y espero que se suscriban a nuestro canal para que esté constantemente informado saludos